Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Hoy lunes 20 de julio primeramente queremos saludar a toda la colonia colombiana que reside en Aruba por sus 205 años de independencia y para celebrar este gran día a Bianca en conexión con ProColombia tienen una super invitación para que puedan disfrutar de estas fechas patrias con un 50% en todos sus tiquetes con Destino Colombia. Durante toda la jornada de hoy 20 de julio y mañana martes 21 de julio quienes compren sus boletos de viaje con Destino hacia mi hermoso país Colombia deben pagar solo la mitad del tiquete, algo que solo a Bianca y ProColombia lo pueden hacer. Nos encontramos desde las oficinas de Bianca con nuestra queridísima amiga Joana, ella es ejecutiva de ventas de Bianca y nos estará comentando acerca de una gran promoción que tienen para el día de hoy y también para el día de mañana a un gran destino como lo es Colombia. Joana, ¿cómo estás? Hola Aleja, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, hablemos un poco acerca de la gran promoción que tiene a Bianca para el día de hoy y el día de mañana. Sí, claro que sí Aleja, a Bianca en conjunto con ProColombia está ofreciéndole al todo el pueblo de Aruba un 50% de descuento en todas sus compras de hoy y mañana esto pues en conmemoración con el día de celebración de independencia de Colombia. Los estamos invitando a todos a que pasen por nuestras oficinas, por sus agencias de viaje favoritas y pues aprovechen de esta gran promoción, son 50% de descuento en todas sus compras hacia Colombia. ¿Y cuáles son las condiciones que aplican para hacer las compras? ¿Pueden venir? ¿Ya se tienen que venir a comprar los tiquetes? ¿Los compran? ¿Y cuáles son las condiciones para poder acceder a estos tiquetes? Bueno, la invitación se abre desde hoy para que puedan iniciar viaje desde hoy mismo con una fecha de regreso máxima al 10 de diciembre, o sea que pues el rango de fechas que estamos manejando es bastante amplio para que puedan viajar ya en esta temporada o planificar sus vacaciones de octubre o pues las personas que quieran ir a visitar a su familia iniciando la temporada decembrina. Así es, Bianca y ProColombia tienen una gran alianza y disfrutar un destino como Colombia ya es posible con esta súper promoción. ¿Por qué un destino como Colombia? ¿Por qué Aruba debe conocer un destino como Colombia? Bueno, Aleja, como bien lo dice el eslogan, Colombia es realismo mágico. Es un país de 48 millones de habitantes distribuidos en 32 departamentos, los cuales están esperándolos con los brazos abiertos para hacerlos sentir como en casa. Adicional, pueden disfrutar de la extensa gastronomía y de las demás actividades pues de recreación familiar, deportiva, médica que Colombia tiene para ofrecerle a todos ustedes. Pues ya lo saben, si ustedes quieren disfrutar un destino como Colombia, lo único que deben hacer es venirse ahora mismo a las oficinas de Avianca que están ubicadas en... En Galán Stratt número 4. Así es, y disfrutar de esta súper promoción del 50% de descuento en los tiquetes con el gran destino Colombia y así poder disfrutar de todo lo que Avianca ofrece, puntualidad en sus horarios, un gran servicio a bordo y una eficacia que solo Avianca tiene para ofrecer. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero.